Bienvenidos a Seres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Gracias por haber llegado hasta este video. Ejercicio de petición para el Portal 1111 Ya en un video anterior te expliqué cómo realizar un ritual para recibir la energía del Portal 1111, para atraer el amor o para atraer el dinero a tu vida. Te dejo aquí el enlace por si gusta revisarlo y quieres hacer este ritual. En este video te enseñaré cómo realizar este ejercicio para pedir en el Portal 1111. ¿Y qué vamos a necesitar para este ejercicio? Únicamente una hoja de color blanco, un lápiz o una pluma del color de tu preferencia y un sobre de color blanco. Más adelante te voy a enseñar cómo puedes hacer este sobre. Necesitas una hoja de aproximadamente 21 cm x 11 cm, un lápiz adhesivo resistol y tijeras y te vas a sentar cómodamente, tranquilo y relajado y lo único que tienes que hacer es escribir en esa hoja tus deseos, tus peticiones. El día 11 de noviembre vas a realizar esta petición o pedir tus deseos. Este ejercicio es recomendado hacer ya sea en la mañana o en la noche a las 11.11 cuando está abierto el Portal. Te estaré proporcionando una poderosa meditación para activar todos estos códigos de luz. Será muy especial como cada año. No te quedes sin hacerla. El día 11 de noviembre prepárate para esta gran meditación. El mejor horario será a las 11 horas con 11 minutos. Pero si no puedes hacerla a esa hora, no te preocupes, está diseñada para que actives los códigos de luz por 21 días. Puedes realizar este ejercicio antes de hacer tu meditación o después de terminar la meditación. Vas a tomar tu hoja de color blanco y vas a escribir en la parte superior de tu hoja Portal 11.11 año 2022. De esta manera. Y vas a empezar poniendo la frase Querido universo, de esta manera. Siempre te recomiendo dar las gracias por cada cosa que vas pidiendo. No hay límite y puedes pedir lo que quieras. Puedes ir enumerando todo lo que vas pidiendo para que sea concedido. Puedes pedir cosas materiales, atraer el amor, cosas espirituales, atraer paz, tranquilidad, lo que tú quieras pedir. Te recomiendo siempre empezar a escribir dándolas gracias por algo para la Tierra, para la humanidad. Como por ejemplo, gracias por la paz que hay en todo el planeta Tierra. Y ya posteriormente empezar a escribir tus deseos. Recuerda siempre escribir cosas concretas en tiempo presente y en positivo. Como ejemplo, puedes poner Gracias porque tengo paz y tranquilidad en mi vida. Gracias por mi nuevo coche. Y puedes poner el color, el modelo del coche, el año, la versión, todo lo que sea referente al coche. Porque el universo te lo va a mandar tal y como tú lo has pedido. Gracias por mi nueva casa. Igualmente, puedes poner tu casa, de qué tamaño la quieres, las recámaras que quieres. Puedes poner la colonia, el estado, el país donde quieres tú esta nueva casa. Todo lo que especifique tu casa. Porque el universo recuerda que lo que tú estás pidiendo, así te lo está concediendo. Gracias por el dinero que llega a mi vida. Y puedes poner exactamente la cantidad a través de mi trabajo, a través de mi negocio, todo especificado. Recuerda, el universo te lo manda tal y como lo estás pidiendo. Vas a ir poniendo lo que tú más desees o lo que tú quieras pedirle al universo. Y ya posteriormente, que hayas puesto todos tus deseos, vas a doblar esta hoja en cuatro partes, de esta manera. Y vas a colocar en una de sus caras el número 11. En la cara opuesta, vas a poner tu número personal o número de vida. Te explico cómo sacar tu número personal o número de vida. Vas a sumar toda tu fecha de nacimiento. Si, por ejemplo, naciste el 3 de noviembre del año 1970, la suma sería de la siguiente manera. Sumas primero el día, que sería el 3 del mes, que sería 11, más el año, que sería el 1970. Y te va a dar un número 22. Cuando te da un número maestro, como un número 11, o un número 22, o un número 33, estos números no se reducen. Se dejan así, de esa manera. Pero, por ejemplo, si la suma de tu fecha de nacimiento te da un número 23, entonces sumarás 2 más 3, es igual a 5. Tu número de vida será un número 5. Pero, como te he explicado, si te da un número 11, un número 22, o un número 33, no los vas a reducir, lo vas a dejar así. Y vas a colocar, entonces, en tu hoja, el número 11 y el número 22, si te dio una suma 22, por ejemplo. Posteriormente, vas a colocar esta carta en el sobre blanco. Y este sobre lo puedes hacer de la siguiente manera. Con la mitad de una hoja de tamaño carta, vas a doblar la hoja, de tal manera que no quede totalmente cubierta. Vas a dejar un pequeño espacio para la pestaña del sobre. Y vas a colocar pegamento en los dos extremos, como te muestro aquí. Y así como te muestro, vas a cortar en diagonal un triangulito para hacer tu pestaña. Y está listo tu sobre para que puedas guardar tu carta. Donde en el remitente vas a poner tu nombre completo y tu número de vida. Y en el destinatario colocarán a quien le dirigieron su carta. Al universo, como lo pusimos al principio, querido universo, entonces van a colocar universo. Y esta carta la vas a guardar, puede ser una caja de madera, una caja de cartón, o de algún material que tú tengas a la mano. Puedes tener por allí alguna cajita especial que la puedas utilizar. La puedes adornar como tú deseas adornarla. Ahí vas a guardar todos tus deseos. Yo te recomiendo guardar tu carta durante un año. Y que abras esta carta antes de que hagas la petición del siguiente portal. Esto sería hasta el año 2023. Y puedas ver qué deseos fueron los que se te cumplieron. Y los que no se han cumplido, ponerles otra intención, ver de qué manera puedes pedirle al universo para que se te cumplan y se hagan realidad. Aquí tienes entonces la elaboración de este ejercicio de esta carta para pedirle al universo. Y cualquier duda que se te presente, escríbemela aquí en los comentarios. Como siempre, me despido dándote las gracias por haberme acompañado. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y compartas para estar llegando a más gente, para estar abriendo más corazones, para estar evolucionando a través del amor y de la luz. Te mando un fuerte abrazo con todo mi corazón. Hasta luego.